Sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina, sube la redalina. Pájaro del monte que arrulla en mi camino Y vives en el monte, llorando tu cruel destino Májaro del monte, que arrullas mi camino Y vives en el monte, llorando tu cruel destino Así vivo yo, a orillas del camino Llorando su amor, que se llevó el destino Qué triste destino, de mi corazón herido Que lloró el camino, a mi amor perdido Así vivo yo, a orillas del camino Llorando su amor, que se llevó el destino Vaya, vaya, estas son las cosas de la vida Subename la línea, subename la línea, subename la línea ¡Gracias!